La directora encargada de la caja de compensación Cafaba llevó a cabo una socialización de las diferentes apuestas que se llevará a cabo en el año 2021 con una inversión de más de 14 mil millones de pesos para el mejoramiento de las instalaciones y servicios en los diferentes centros de la ciudad y en el municipio de Puerto Wilches. Bueno es muy importante manifestarle que mi apuesta como directora administrativa suplente es fortalecer todas las áreas de negocio a través de inversiones importantes por más de 14 mil millones de pesos para esta vigencia en temas de mejoramiento de todas nuestras instalaciones, muy importante el tema para Puerto Wilches en organizar su sede y garantizar que los afiliados cuenten con mejores instalaciones para el tema de sus servicios. Igualmente manifestó que se vienen gestionando recursos a nivel nacional, departamental y local para la adecuación del centro recreativo de la ciudad. Bueno hay unas inversiones muy importantes, estamos también gestionando recursos a nivel nacional y a nivel territorial para unos estudios de factibilidad para un parque muy ambicioso para nuestra ciudad, para nuestros afiliados pero también para el distrito y por qué no para Santander. Asimismo Carolina Alessandra Gómez, directora encargada de CAFABA dio un balance frente a la entrega de más de 8 mil kits tecnológicos entregados en tiempos de pandemia. Más de 8 mil 900 kits a hoy, sin embargo tenemos otras propuestas para poderlos entregar en las empresas para hacer posible los 10 mil, es muy importante resaltar que en este tema de pandemia pudimos llevar este kit tecnológico a nuestros afiliados, muy importante el volumen de kits, más de 8 mil 900 kits y que fue realmente un éxito, hoy lo soñé un día y hoy estoy muy feliz de contarlo. Se espera que se lleven a cabo los diferentes proyectos e inversiones, entre ellas los subsidios de viviendas anhelados por los afiliados de esta entidad.